Bienvenidos amigos a un video más. Hoy empezamos este video en una tienda con variedad de ojitos turcos, como lo pueden ver aquí, por ejemplo, este que se coloca en la puerta y dice Bienvenidos. Los turcos, en general, la gran mayoría, utilizan el ojito turco para colocarlo en las casas. ¿Esto por qué? Porque ellos creen mucho en lo que sería el mal de ojo, así que siempre tratan de cuidarse de alguna manera y es muy tradicional esto en Turquía. De hecho, por ejemplo, miren este espejito también de ojito turco y me encantó ver este perrito. Miren qué precioso aquí adentro de esta tienda y es algo que he notado aquí en Turquía de que en algunas tiendas no te permiten entrar con animales, pero en un 80% sí. Así que es para que lo tengan en cuenta también. Si en algún momento ven animalitos por aquí, pues ya saben por qué. Por acá encontré variedad de cositas de cosméticos, también estas uñas postizas y esto que me encantó para el cabello porque de verdad se ve muy lindo, se ve muy elegante y no eran para nada, pero para nada costosos. De verdad se ven bastante bonitos, muy clásicos. Y también algo que me encantó fue esto, una peinetita, un ganchito para poderlo colocar. La verdad es que estaban preciosos y el precio era un aproximado de 2 dólares y medio, más o menos. Y la verdad es que se les veía de muy buena calidad. Yo, bueno, vine un ratito a esta tiendita, iba caminando, decidí entrar para grabarles un poquito también. Esto que lo suelen utilizar mucho algunos turcos para colocar fotitos, ya sea con una pareja o con amigos. Y esto es muy común en los turcos también. Es como especie de un florero, algo así. A veces lo regalan para algún día en específico, un día en especial, ya sea San Valentín, Día del Maestro. Y bueno, los he visto que lo colocan mucho, sobre todo en donde tienen plantitas, espejos, bueno, gran variedad. Aquí simplemente les estoy mostrando un poquito de lo que encontré en estas tiendas, que la verdad, pues había de todo un poco y no había visto como una tiendita tan variada. Es como algo así como los chinos. Este era un bazar Japón, así se llama. Y está ubicado aquí en Ankara. Y por eso es que hay mucha variedad de cositas y adornitos para la sala, para la casa. Y a mí todo lo que tenga que ver con adornitos me fascina. Y además de que estos no se veían nada mal y la verdad es que están bastante, pero bastante económicos. Y acá hay este café, amigos, que se llama Colombia Café. Colombia Café. No sé. Creo como Colombia Café, pero no hay la A, hay una O. Así que nunca he entrado, pero a ver si un día de estos entramos ahí a ver qué tal, cómo son los cafecitos. Y bueno, ahorita estaba en esas tiendas que están ahí. La de Shahane Pasar, la de Japón Pasar, que como vieron son tiendas bastante grandes y venden de todo un poco. Y bueno, ya el clima ha estado bastante lindo. Hace frío, pero no demasiado. O sea, como para salir con una chaquetita y listo. Por aquí también venden todo tipo de cositas. Hay el señor que vende la lotería, porque aquí también juegan lotería. Así que... Y este lugar que me encanta, que venden muchísimos libros. Aquí venden variedad de libros, amigos. Obviamente todo en inglés. Perdón. Obviamente todo en turco. Miren, ahí está el libro de la historia de Ataturk. Me encanta. No he tenido la oportunidad de leerlo, por supuesto, en turco, porque no entiendo al 100% turco, pero me encantaría. Y estos libros son muy famosos aquí. Estos que están viendo acá son muy, muy famosos. Estos, pues, también los hay en inglés. Y dice ahí, Burkhan, Yagim, Morkaya, Fiat. Miren qué linda. Este no sé qué es, pero... Dice de colección. La historia de Estambul. Wow. Miren qué hermoso. La portada es preciosa, preciosa, preciosa. Es hermosísima. Y bueno, amigos, ya por aquí, empezando a guardar muchas cositas. En esta cajita voy a llevar lo que serían velitas y cositas. Pero todo está un desastre, amigos. Miren. Todo, 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 todo. Pero bueno, vamos a ver cómo va transcurriendo esto. Y les voy a ir grabando, amigos. Por acá, amigos, les cuento que pensamos que ya habíamos encontrado casa, pero nada que ver. O sea, esto fue un apartamento que fuimos a buscar, a mirar. Estaba en una zona más o menos. Sin embargo, aunque de verdad estaba bonito, estaba bastante amplio. Pues la cocina, como pueden ver, era súper, súper pequeña. De hecho, uno de los gabinetes teníamos que sacarlo para poder colocar la nevera. Estaba bastante grande, pero pues la cocina para mí era un problema porque en realidad la cocina para mí es algo muy importante. En realidad, esta no me gustaba para nada. El baño, bueno, estaba regular, estaba bien. Solamente que pues para mí el problema era eso, ¿no? Además de que yo sabía que no iba a estar cómoda al 100% con una cocina tan, tan pequeñita. La verdad es que una lástima porque el apartamento estaba lindo. Fueron muchos los lugares que fuimos a ver, pero ninguno se ajustaba a lo que estábamos buscando, a lo que queríamos. Y la verdad es que pues nada, este no es el apartamento que alquilamos. Ha sido complicado encontrar casa. No pensé que iba a ser tan complicado, pero la verdad sí lo ha sido. Y como fiel creyente de Dios y sabiendo que todo iba a estar bien, pues gracias a Dios encontramos ya un lugar que nos gusta mucho. Este día hice esta comida súper rapidito. Por cierto, esto que está aquí es un tipo de pide, un tipo de pan. En la receta, en el video anterior van a poder ver esta receta. Esto simplemente lo que hice fue colocar pimentones, carne, champiñones, lo salteé. Y esto es lo que vamos a comer ahorita, amigos. Una comida súper, súper rapidita porque nos vamos a firmar contrato. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Y bueno, amigos, ya nosotros por aquí estamos listos. Nos llamaron de que hay una casita disponible. Así que vamos a ir a verla. Y pues posiblemente, si todo está bien, vayamos a firmar contrato. Así que pues nada, les estaré comunicando. Yo estoy súper, súper feliz y emocionada porque de verdad ya quiero salir de esto. Así que les iremos compartiendo. Y finalmente, amigos, encontramos un lugar hermoso, algo que nos gusta. Y sí, vamos a firmar contrato. Nos hemos venido a un café para firmar el contrato. Y ya por acá está listo. Pues nosotros bastante contentos, bastante felices. Les cuento que, bueno, muchos de ustedes a veces cuando hago videos con mi turco me dicen, tu esposo, tu esposo, pero no, él es mi novio. Y bueno, ya muy pronto vamos a estarles comunicando lo que vamos a hacer. Por eso también hemos estado buscando un lugar que sea bonito. Un lugar donde más adelante podamos vivir juntos una vez que nos casemos. Y esos planes, pues ya se los iré comentando con el pasar de los meses, de los días. Porque tenemos muchas cosas en mente para realizar. Pero poco a poco se los iré compartiendo. Aquí, pues después de que hemos firmado contrato, el señor de verdad muy, muy amable. Nos hemos quedado jugando este juego que se llama OK. Lo juegan muchísimo aquí en Turquía. Y consiste en estas fichas. Y también en dados. Lo juegan generalmente entre cuatro personas. Yo la verdad es que primera vez que lo veía, no lo he jugado en mi país. Sin embargo, bueno, estábamos en este café. Como pueden ver también, hay chicas cubiertas que también vienen aquí a jugar. Y eso lo dejo en claro porque a veces piensan que porque las muchachas son tapaditas o musulmanas, pues no se divierten. Pero la verdad es que sí, la pasan genial. Vienen y pasan un día muy bonito, ya sea aquí o en otros lugares. Por acá nos estábamos tomando un chocolatito que me dijeron que era un chocolate con sabor a fresa y otro con sabor a plátano. Y la verdad, amigos, es que sí, estaba rico. Tenía un saborcito bastante, bastante agradable. Y bueno, amigos, en serio, nosotros estamos muy felices. Estamos muy contentos. Estamos muy, muy felices, perdón. Y la verdad es que no hablo de mi vida privada de manera muy explícita. Pero sin embargo, a medida de lo que nosotros vayamos haciendo, pues por supuesto que les voy a ir grabando videítos. Y les voy a ir compartiendo hasta donde nosotros veamos que podamos hacerlo. Les agradezco mucho por su buena vibra, por sus hermosos comentarios y sus buenos deseos. Gracias de verdad a todos por estar aquí. Gracias por ver nuestros videos y por formar parte, por supuesto, de nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ya está todo listo. Estamos muy felices. Acabamos de salir de firmar el contrato. Estábamos ahí en ese café. Así que bueno, súper, súper contentos, súper emocionados. ¿Verdad, amor? Sí, verdad. Todo está muy bien. Hola a todos. Saludos. Y bueno, ya gracias a Dios salimos de eso. Muchas gracias a todos por sus lindos mensajes, por sus comentarios. La verdad es que ya ahorita es un peso menos de encima. Estamos súper, súper contentos. Muchas gracias.